hola amigos bienvenidos al canal pues déjenme mostrarles aquí esta limpieza que vamos a hacer el día de hoy este es una limpieza de toda la casa pero ya tiene tiempecito que no nos llaman y miren cómo está esto bueno pues esta limpieza solamente son unas croquetas de gatitos que es lo que tenemos aquí en realidad este baño lo único que está sucio es de esto miren miren cómo está recuerden que nosotros vamos a cobrar por lo que hacemos por lo que sabemos es lo que vamos a cobrar a veces si uno dice ok esta limpieza me la voy a aventar bien rápido pero tú vas a cobrar por lo que tú sabes hacer y por lo que nadie quiere hacer bueno pues lo que yo voy a utilizar aquí miren yo voy a utilizar el odo van este líquido es muy muy bueno porque quita los olores elimina olores quita a toda esta mugre te ayuda en la limpieza y te ayuda en la eliminación de los olores o sea que este líquido está perfecto cuando vamos a limpiar lugares a casas donde tienen animalitos ya sean los perritos o sean los gatitos con esto vamos a limitar eliminar casi el 90% del olor miren prácticamente este baño no lo utilizan las personas o raramente se utiliza más que nada son los gatitos entonces esta limpieza es una limpieza profunda lo que se va a hacer aquí miren lo que yo voy a estar aplicando aquí igual es el odo van para la de sin para desinfectar estas áreas lo que voy a hacer es dejarlo recuerden que siempre tenemos que dejar el líquido remojando mínimo 10 minutos pero como yo voy a hacer la limpieza de todo esto pues lo que voy a hacer es remojarlo con el líquido para quitar toda la contaminación y se va a quedar ahí pues más de 10 minutos así que cuando yo me tenga que acercar a este toilet o esta taza de baño este inodoro pues ya va a estar con el líquido todo bien remojadito desinfectado y para que mi limpieza sea mejor y que yo me pueda acercar más confiada a este lugar entonces miren yo lo que voy a hacer aplicar todas las áreas con el líquido recuerden que si ustedes aplican las áreas en nada más en ciertos lugares unos un poquito spray pues no les va a funcionar bien así que asegúrense de que lo aplican correctamente en todos los lugares bueno en la parte de adentro le voy a bajar porque el líquido cayó adentro y lo que no queremos es provocar gases mezclando líquidos nunca se mezclan los líquidos acuérdense de eso vamos a aplicar no aplicarlo pero también nos vamos a asegurar que la aplicación solamente va a ser adentro del bowl de la taza adentro nada de afuera porque recuerden que afuera le pusimos líquido ok bueno ahora vamos a dejarlo ahí un buen rato mientras nosotros hacemos otra área miren aquí latina latina la parte de arriba pues no la ocupan aquí prácticamente solamente es de los gatitos y pues vamos a darle una buena limpieza esto el que la parte de arriba no la ocupen no quiere decir que no le vamos a pasar una talladita rápida así que vamos a continuar con esto porque este baño está un poco maltratado tiene muchos rayones me imagino que de la limpieza que le hacían antes a la tallaban con algo que le dejó unas marcas muy feas pero bueno lo que voy a hacer aquí es poner poquita agua para enjuagar esta tina porque a lo mejor no se alcanza a mirar en el vídeo pero tiene mucho pelito mucho pelito mucha tierra tiene muchas pisadas de los gatitos entonces vamos a quitarle todo esto vamos a quitarle todo 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 esto de aquí que se salga bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser tallar esta tina pero vamos a utilizar poquito jabón salvo que yo tengo aquí y con el agua un poquito no se necesita mucho aquí ya me pase de agua pero vamos a darle ok con estas esponjitas verdes que yo tengo aquí lo vamos a hacer y mi extensión que me gusta bastante ya saben que yo la consigo en la tienda del dólar y miren con muy poquito jabón le vamos a quitar esto porque esto solamente son manchitas de los gatos que andan caminando ahí así que miren esto nos ayuda también para no estar dañando nos la espalda solamente le vamos nos vamos a meter a tallar las áreas donde no llega nuestra extensión nada más las esquinas orillas o cosas así pero nos va a facilitar mucho el trabajo para tallar paredes y todo bueno una vez que ya lo lo enjuagaste lo lavaste y todo ahora lo que voy a hacer es secarlo pero yo lo seco así y hay personas que vienen y le dan uno así chas 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 no eso no eso es un trabajo mal hecho aparte de que te vas a tardar más porque ni siquiera sabes dónde si le secaste o donde si le tallaste sino que nada más andamos tallando como locas pues no así no traten de hacerlo tallar siempre de una dirección a la otra sin estar tallando de arriba hacia abajo por aquí por allá para que se aseguren que lo lo hacen rápido y no pierden tanto tiempo entonces yo siempre les digo que sequen porque esto nos ayuda a que no se junten o se marquen las gotas de agua ok por todos los lugares siempre bien sequecito quitándole hasta el último cabellito basurita que quede en la tina o donde ustedes estén trabajando eso se tiene que hacer para dejar un trabajo lo mejor que se puede hay personas que no secan las tinas y me dejan comentarios que para que la seco si de todos modos te vas a se va a volver a ensuciar y la van a volver a lavar bueno pues entonces para que nos bañamos y de todos modos nos vamos a volver a ensuciar verdad o para que comemos y de todos modos pues vamos a volver otra vez verdad entonces no yo pienso que no miren yo aquí voy a estar utilizando estas toallitas son reusables para hacer la limpieza porque se me terminó el papel se me determinó las toallitas de papel y no he podido ir por ellas estas toallitas me van a ayudar a quitar todo el pelito todo lo que estaba ahí en la tierra porque más que nada esto es pura tierra lo que tiene y pelo de las mascotas así que yo voy a quitarle con estas toallitas y la voy a estar enjuagando para quitarle todo esto para poder hacer mi limpieza ok esto nada más es un pre limpieza para quitar todo esto para cuando yo ya lo estoy limpiando no me queden ningunas pelitos no me quede nada de marcas ni nada entonces esto es lo que yo hago recuerde que yo siempre les comparto como yo lo hago no quiero decir que así se tenga que hacer verdad pero yo nomás les digo como yo lo hago para facilitarme el trabajo y para asegurarme que está limpio porque no me gustaría contratar a alguien que venga a limpiar mi casa y que me haga un cochinero o que nada más se embarre el trapito mugroso por todos lados verdad bueno pues una vez que ya lo limpie con eso ahora sí con mi odo van lo que voy a hacer es pasarle aquí con esto voy a asegurarme para que salga más la eliminación de los olores de esta taza que prácticamente casi nada más es en el piso donde se orinan los gatitos y también en la tina ok bueno ya en la parte de adentro pues yo lo voy a estar tallando aquí con el cepillo de la casa de aquí para quitarle el el sarro y la acumulación miren es muy poquito el sarro que tiene en dado caso que me llegue a quedar algo utilizo la piedra pomex pero miren todo esto se sale fácil con esto siempre y cuando dejemos remojando en nuestros con nuestro líquido todos los líquidos son buenos siempre y cuando los dejen remojar bueno no todos verdad algunos líquidos pero sí si tú dejas remojando eso te va a servir miren por ejemplo aquí andan tirando el agua porque están trapeando los pisos y como yo les digo que hay gatitos pues tenemos que trapear varias veces para asegurarnos que queda limpio hay personas que trabajan conmigo y luego me dicen pero por qué le tenemos que pasar dos veces si tiene gatos y los va a volver a dejar así bueno a nosotros nos contratan por limpiar así que aseguraremos que la limpieza se hizo ya si después ellos vuelven a ensuciar pues ese ya no es nuestro problema verdad bueno pues aquí miren ya se remojó esto un poquito así que vamos a quitarle con el trapo toda la mugre antes de hacer nuestra limpieza van a decir pues qué limpieza es esa bueno pues qué limpieza sería si embarras la mugre y le das una disque limpiada arriba no a mí me gusta primero enjuagar todo esto así cuando está bien feo porque cuando es una limpieza básica que solamente está medio sucio que tiene poquito pues lo puedes hacer diferente pero como yo siempre digo cada casa cada lugar cada persona es diferente hay casas donde es de personas adultas hay casas que es donde tienen puros niños hay casas donde hay este muchachos jóvenes entonces la limpieza es muy diferente casas de adultos que viven solitos no tienen son jóvenes pero están solos o ya viejitos entonces la limpieza siempre tiene que ser diferente así que vamos a quitarle toda esta mugre todo esto con este trapito y después ya con nuestro odo van vamos a terminar la limpieza ok bueno amigos a díganme de dónde me miran díganme este cómo supieron cómo miraron mi vídeo déjenme su comentario si son nuevos los invito a que se suscriban al canal que me regalen un corazoncito que me ayuden a compartir mis vídeos tengo muchos otros vídeos en mi canal de facebook y también en youtube donde les pueden gustar así que miren vamos a hacer esto de aquí y pues esto nos anima a limpiar la casa también que se mire muy bonita miren nada más qué bonito qué chulada bueno pues así es como limpiamos nosotros que quede todo bien limpiecito tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo pues nadie es perfecto pero trataremos de hacerlo mejor y pues miren aquí quiero enseñarles un poquito de este piso yo le pongo aquí un poco de olor al final cuando ya voy a terminar la trapeada para que tenga un olor muy rico la casa el odo van me gusta bastante lo el olor pero a este no sé si si a ustedes también les guste el final me encanta este olor bueno pues ya terminamos de hacer esta casa ya vamos de regreso y pues nos fue muy bien porque les dieron su tip 28 dólares no sí cada uno así que pues ya terminamos espero que este vídeo les gustó si les gustó ayúdenme a compartirlo regálenme sus likes un corazoncito déjenme un comentario desde donde nos están mirando y muchas gracias nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye